¿Qué es la ley electoral? El no tener ley de transfugismo sí amarra a congresistas, a los partidos. Es cierto. Yo pienso que esa ley en primer lugar la evitó Santos en su gobierno porque se le hubiera prácticamente desaparecido la U en lo que era Centro Democrático Movimiento Significativo de Ciudadanos que después fue partido. Acuérdate que para ser partido tenés que cumplir después de las elecciones con el 3% del censo electoral. Y Santos dijo se me desgrana porque la capacidad de acogida de Uribe era muy grande. Esa ley de transfugismo ha logrado mantener la cohesión en algunos partidos pero termina siendo completamente antidemocrática y antiliberal en el sentido de que si yo no estoy contenta aquí yo me voy y me separo. Es como una sociedad, incluso la sociedad conyugal, te mantiene atrapado. No sabría pero valdría la pena y a mí sí me gusta que si usted se quiere ir se vaya. El que se quiera ir que se vaya. No amarrado por circunstancias. Yo estoy segura que por ejemplo muchos amigos míos liberales se hubieran ido en un momento dado por diferencias con César Gaviria. En el Partido Conservador también obviamente se van a una línea afín. Ahora se la pongo a su senadora. Si se pudieran ir, si existiera la posibilidad hipotéticamente y se pudieran ir, ¿usted le gustaría crear su propio movimiento o partido político? Usted con sus ideas, los que persiguen las ideas de María Fernanda Cabal. A ver, siempre he soñado tener un movimiento de línea libertaria sin extremos porque yo pienso que el libertarianismo es bueno hasta que llega la anarquía. Ahí no me gusta. Debe existir el Estado. Parece que debe haber un equilibrio. Así como no me gusta el monopolio del Estado ni el monopolio del privado, uno también tiene que cuidar a los más vulnerables. Siempre está el avispado que quiere quedar con todo, el más inteligente. Eso pasa en la misma familia. Me gusta un movimiento que enseñe economía desde el colegio. Me gusta un movimiento que enseñe que la economía es parte de tu espíritu. Lo vivís desde que abrí los ojos y te tomas el primer café de la mañana que lo compraste. Porque te dio la gana, porque te alcanzó la plata y pudiste escogerlo. Sí quiero un movimiento. Ahora, yo quiero que el Centro Democrático vuelva a tener una reconversión a las ideas originales que nosotros defendimos. Ese es un sueño que yo tengo. Es como decir, Trump, ¿será que hace un nuevo movimiento o se toma el Partido Republicano que también tiene divisiones y disputas? De hecho, todos. Acá es más notorio. Entonces, si el Centro Democrático logramos volver a encauzarnos en lo que nosotros hemos defendido, me parece maravilloso. Por eso quiero entrar con mucha votación para tratar de imprimir ese sello. Si no se puede hacer, ya veremos qué sucede. Pero yo mi movimiento te digo que de entrar lo estoy haciendo ya. ¡Gracias! ¡Gracias!